Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Aquí les quería hacer un unboxing de un producto que compré para mi auto, para reemplazar este escáner que se conecta por bluetooth a una aplicación en el teléfono, en este caso la aplicación que uso es Torque, la Torque Pro, y con esto lo que puedo hacer es chequear los errores de ngin que hasta el momento no he tenido, puedo detectar información real con respecto a consumos, etc. Sin embargo, la desventaja que tiene es que tengo que tener el teléfono conectado, acordarme de prenderlo, y como está siempre vendido, enchufarlo y mantenerlo cargando, y al final se está transformando en una molestia. Por lo tanto estuve investigando en internet, en youtube, etc, en google, y di con varios productos, sin embargo el más barato de todos es el que ven acá, me llegó ayer, se llama UltraGouch, hace lo mismo que esto más el Torque, pero la ventaja que es una aplicación dedicada. Lo compré en la página web de UltraGouch, pedí que me lo mandaran por USPS, se demoró como 3 semanas, en realidad un mes, me costó algo así como 70 dólares, trae aquí una descripción, hay un tema de, en realidad no hay ningún daño, lo que pasa es que este equipo hay que calibrarlo para cada auto, para que calcule bien el consumo de benzina y las distancias, porque además los Toyotas en general no tienen un protocolo en que muestre la cantidad de benzina en el estanque, entonces este lo va calculando con la cantidad de litros que uno le configura. Si se fijan, esta es la caja, viene bien empaquetado, ¿cierto? Este es el producto, se pueden comprar accesorios para afirmarlo al auto, yo después, este video obviamente va a continuar y les voy a mostrar como lo instalo, lo voy a instalar con unos pads con velcro, como pueden ver es un producto bastante cómodo, chico, pequeño, a diferencia de ScanGouch por ejemplo, que es una cosa un poco más grande, si se fijan acá atrás tienen los botones, para evitar tener, claro, como lo voy a pegar con velcro, ¿cierto? como llego a los botones, bueno, hay unas cositas, unas gomas que voy a pegarle al auto, ya van a ver como lo hago, en donde quedan puestas ahí y si yo muevo esto, como va a estar con velcro, se va a presionar contra los botones, contra los topes de goma que voy a poner ahí y va a funcionar bien, además, cuando se puede sacar, yo voy a pegar esto aquí, si se fijan, tiene un sistema de montaje, si quieren usar gomas de succión para ponerlo en el parabrisas del auto, etc. como les digo, yo lo voy a usar de una manera distinta y ya no lo van a ver operando, he hecho en China, aquí tiene una entrada que no sé si se sitúe de algo, seguramente en productos futuros le van a poner algo, pero esta entrada no soporta nada, o sea, está abierto ahí, es hecho en China, sin embargo la página es gringa, y si se fijan, el conector estándar ODB2, la mayoría de los autos ya traen este conector en todos lados, desde el 92 entiendo, bueno, vamos a la instalación, aquí es la consola de mi auto, este es el lugar que tengo pensado instalarlo, el vercro, un pedazo de vercro ya lo puse acá, el otro pedazo lo voy a poner ahí, y el cable lo voy a rutear por aquí, cierto, está acá abajo, que es donde está el conector, ODB2, y para los botones conseguí esto, topes de goma autodesivo, estos topes de goma me dan la altura suficiente, aquí en el panel, para que cuando esto esté colocado aquí, cierto, al moverlo un poco, se presionen los distintos botones sin tener que estar retirando, aunque el sistema de montaje es fácil de retirar, pero la idea es operarlo lo más fácil posible. Como pueden ver, ya lo monté, está prendiendo, detecta, y ahí en adelante ahora tengo que configurar la cantidad de litros, como pueden ver, estoy presionando, dado que el sistema de montaje que hice me permite presionar sin tener que sacarlo para pegar los botones terceros, y tengo que ajustar los litros, en este caso mi auto alcanza o tiene 71,29 litros, 92 litros, algo así. Luego, debo setear los litros del motor, en este caso son 4 litros. Generalmente me aparece un mensaje de advertencia que no utilice o apete los botones mientras voy manejando. Esta es la primera pantalla que sale, se pueden desplegar hasta 7 pantallas, cada pantalla es configurable, en estos momentos me figuran en galones, etcétera, eso también se puede configurar. No lo voy a mostrar aquí, pueden verlo en el sitio web o en otros videos. Así quedó, así lo dejé por mientras. Como pueden ver, lo pegué ahí en la orillita con estas barras de silicona. La ventaja es que salen súper fácil porque cuando tenga más tiempo lo que quiero hacer es hacer un orificio aquí y pasar esto por adentro del panel para que quede una solución más limpia. Pero, así es como quedó. Eso es todo. Gracias por referir el canal. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para que lleguen correos avisándole de nuevos videos que subo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.